Eres luz que puede tocar este corazón ¿Regresó la señorita Manga? No señora, vengo de su recámara Todo sigue igual y ella no está Gracias Valvina ¿Necesita algo más señora? No, nada, gracias No, nada, gracias No, nada, gracias Estará encerrado en esta maleta el misterio del Instituto Reyes No, nada, gracias No, nada, gracias No, nada, gracias ¿Qué es esto? Estas cosas no van con la personalidad de la mustia institutriz ¿Qué significará esto? ¿Qué significará esto? No, nada, gracias ¿Por qué se vestirá así? ¿A usted qué le importa, madame? Usted es la amante de mi marido ¿Qué hace usted aquí? Ya me imaginaba que había un misterio en mi marido en todo esto La mustia, señorita Blanca y la amante de Juan Miguel Con razón, con razón estas cosas Y esos aretes ¿Por qué registró mi bebé? Para descubrirla Y la descubrí Ya sé que la señorita Blanca y la princesa son unas no personas No le servirá de nada No le servirá de nada maldita intrompetida No de un paso más hacia mí porque le va a pesar No le tengo miedo, además tampoco la creo tan valiente Ni la considero capaz de usar eso Atrévase a acercarse y verá si soy capaz No, no, no No, no, no ¿Oíste eso? Sí, un grito ¿Qué es Viviana? ¿Qué pasa? ¡Viva! ¡Malanca! ¡Viviana! 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 Ivette, ¿qué haces aquí? ¡Juan Miguel! ¡Juan Miguel, mira! ¡Viviana! 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 ¡Viviana, contéstame! ¡Viviana! ¡Viviana! ¡Dos mío está muerta! ¿Qué pasa, Valvina? ¡No sé, señora! Hace rato que oí voces allá arriba y un grito como de la señora Viviana. ¿Está el señor en casa? Sí, señora. Sí. Lo están discutiendo con él. Seguro. ¡No! ¡Por Dios, Juan Miguel! ¿Estás seguro de que Viviana está muerta? ¡Revisenla bien, por favor! No, no respira ni tiene pulso. Es que a lo mejor todavía se puede hacer algo. Vamos a llevarla donde sea, pero ya... Es inútil. Su corazón ha dejado de la tierra. Nada la puede salvar, Lucio. Viviana está muerta. ¡Ay, Dios mío! No puede ser. No puede ser. Tú la mataste. Tú lo hiciste. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo supliste esta dirección? ¿Qué hacías en este cuarto? ¡Contesta! ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¡Suéltame! ¡La mataste! ¡Suéltame! ¡La mataste! Sí, fui yo, sí fui yo, yo misma. ¡Y no me arrepiento! ¡Inocente! ¿Por esa tranquilidad? ¿Y esa sangre fría? ¿A qué lo hizo? Porque la encontré revisando mis cosas. Tenía mi puñal en su mano. ¿Sus cosas? ¿Tu puñal? No entiendo de qué hablas. ¿De qué hablas? Era mi vida por la suya. Yo la odiaba y la mandé al infierno a donde pertenece. Cometiste un crimen terrible. ¡Ay, la vas a llorar! Yo te liberé de ella, date cuenta. ¡Ya te den! ¡Ya te darías! ¡Vas a pagar por esto! ¡Tú me vas a entregar a la policía a todos! ¡No es impuesto que sí! ¡A ver, atrévete! ¿Qué pretendes que me quede callado? ¿Qué incumbre tu crimen? Ingrato. ¡Antes te mueres, papito! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Blanca? ¡No, no, no, no! Dios mío, la señorita Blanca y esta mujer son la misma persona. ¿Cómo es posible? ¡Venga, Nurelia! ¡Vamos, vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¿Y qué le digo? No sé, cualquier cosa, lo que sea, no la dejes sentarse. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!